¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un video más. Les saluda con un gran gusto su amigo médico veterinario, su tecnista Alejandro Padilla, que está muy gustoso de estar en una emisión más con todos ustedes. Agradecerles todo ese gran apoyo y bien, espero yo poder inaugurar nuevamente por tercera ocasión la sección de saludos al final de este video. Vamos a encontrar los amigos que comentaron el video anterior y así sucesivamente quienes comenten este video serán mencionados en el próximo video. Así que comenten amigos míos que serán mencionados al próximo video. Así que pues amigos enhorabuena, me congratulo en presentarles un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la enfermedad de la septicina hemorrágica. Espero yo tomen en consideración mis recomendaciones. Pónganse cómodos, disfruten de este video. Sobre todo arrímense una hojita, una libreta, un bolígrafo, pluma, lo que ustedes gusten para que tomen sus notitas y aprendan cada vez más de este mundo acuático que para mí es mi vida y para ustedes creo que les parece algo sensacional. Esto les ayuda amigos míos a que ustedes cuiden bien a sus peces, no nada más a que se entretengan, no nada más a que tengan peces en casa, sino que además de tenerlos, ustedes los cuiden y pues ellos les agradezcan esos buenos tratos luciendo en su acuario. Así que amigos míos, comenzamos. Esto es Beacuatics, el modo acuático a tu alcance. Vamos a hablar del tema de la enfermedad de la septicemia hemorrágica viral. Así es amigos míos, mucha gente ya ha confundido esta enfermedad con una simple elevación de amoníaco, una intoxicación por amoníaco en nuestros peces. Voy a dejar un video, una etiqueta en el cual mencionamos cómo curar las venas rojas de nuestros peces, en lo particular goldfish, pero puede aplicar para otras especies, ya que sería como el diagnóstico diferencial hacia esta enfermedad. Pero bien, aquí y con este video vamos a determinar toda la signología, todo lo que compete a diferenciar una enfermedad de una intoxicación. Así que pues comencemos. En el primer punto vamos a contemplar la signología. Recordemos que la signología o los signos es lo que observamos y nosotros debemos ser muy, muy, muy observativos a la hora de diagnosticar o de intentar diagnosticar o obtener información para poder aportar a personal que nos pueda ayudar a diagnosticar la enfermedad. Así que como signología podemos encontrar nado letárgico, puede haber inactividad, nado errático, movimientos erráticos, inapetencia, puede haber exoftalmia, puede haber hidropecía, puede haber muerte repentina en el peor de los casos sin haber aparecido o sin que observemos los demás signos. Así que muy en cuenta esta situación de la signología para poder más o menos tener un diagnóstico presuntivo. En cuanto a la descripción de la enfermedad, a grosso modo podemos decir, amigos míos, que es una enfermedad sistémica que va a involucrar a órganos vitales como el vaso, como el riñón, el corazón. Va a involucrar también el órgano más importante que sería el sistema nervioso central. En este caso sería el encéfalo. Si estamos diciendo que contemplaría el que afecte al corazón, reduciría su función vital que es la perfusión, la circulación de la sangre. Si esto pasa, amigos míos, no hay una adecuada circulación, una adecuada llegada de sangre a los órganos vitales antes mencionados. Hígado, vaso, riñón, entre otros. Y van a ir disminuyendo sus funciones. Cada uno de estos órganos va disminuyendo sus funciones. Lo que contemplaría, pues, es lo que menciono. Es una enfermedad sistémica. Contemplando el riñón, va perdiendo funcionalidad y, pues, vamos a tener el signo de hidropecía. Si contemplaría al hígado o al hepatopáncreas, básicamente al bajar su función, pues vamos a tener un bajo metabolismo. Por lo tanto, igual también vamos a contemplar letargo. Y si afecta en su mayoría lo que es el sistema nervioso central, obviamente vamos a encontrar signos como nado errático, movimientos erráticos, hasta un nado en espiral. Es muy, muy típico de encontrar ello en nuestros peces que empiecen a nadar, pero de una manera descoordinada en su totalidad. Así que, bueno, contemplemos esto. Algo bien importante para ir describiendo la enfermedad. Aparte de ello, vamos a encontrar la afección de la piel. Vamos a encontrar la afección de branquias, de aletas, ¿sí? Encontrando hemorragias tanto externas como internas. Las externas, pues, se pueden presentar como manchas o como petequias. Las petequias son como puntitos de sangre que, en lo particular, pues, así podemos observarlas en el cuerpo de nuestro pez. Involucraría también hemorragias a nivel interno, que en lo particular se pueden ver como moretones. Entonces, ahí es indicio de que estamos teniendo problemas porque al afectar obviamente el sistema circulatorio, pues, vamos a encontrar hecho esta signología, ¿de acuerdo? Entonces, pues, contemplemos en su totalidad el poder llegar a visualizar la mayoría de los signos para poder determinar un diagnóstico presuntivo y muy probablemente nos ayude a encontrar un diagnóstico definitivo. En esta enfermedad contemplaría ser de alta mortalidad y de alta morbilidad. En alta mortalidad, ya lo hemos comentado anteriormente, significa que la mayoría de los peces mueren por esta enfermedad. Y morbilidad, que quiere decir el contagio, la transmisión de dicha enfermedad, es muy, muy infectocontagiosa porque estamos hablando de un virus. Así que vamos a contemplarlo para irle dando su grado de patogenicidad o de contagio o de enfermedad en los pacientes, en este caso los peces. Bien, pues, ahora vamos con el diagnóstico. Ya previamente hablamos de la signología. Si es que vemos toda esta signología presente, pues, podemos sospechar a un sospechar. No podemos determinar al 100% que se trate de la enfermedad hasta realizar, pues, toda una gama de cotejar toda la información a la presencia de esta enfermedad. Así que, bueno, el diagnóstico se puede basar en la observación de la signología o de los signos antes comentados. Y aunado a esto, hay que destacar que puede haber signología, puede haber signos o no los puede haber. Como hace un momento comentamos, su principal órgano que afecta es el sistema nervioso central. Por lo tanto, puede haber, inclusive, muerte repentina y sin presentar los otros signos como hemorragias, nado errático, exoftalme, dropecía, etcétera. Así que, pues, el diagnóstico lo podemos ver de esa manera o, inclusive, pues, no verlo. Es de destacar que este virus, pues, afecta bastantes órganos. Por lo tanto, la funcionalidad de los órganos del pez van decreciendo de manera acelerada. Prevención. Antes que todo, amigos míos, la prevención es nuestro mejor aliado o nuestra mejor aliada en combatir enfermedades. Más vale prevenir que curar. Eso siempre hay que destacarlo. Por lo tanto, hay que cuarentenar tanto a peces nuevos como a peces ya enfermos y darles un tratamiento adecuado según sea la especie, según la enfermedad diagnosticada y según el medicamento a emplear. Vamos a desinfectar todo, todo el material que utilicemos en cuestión de limpieza y mantenimiento de nuestro acuario, rasquetas, sifones, imán limpiador, redes, todo a desinfectar cada que lo utilicemos y antes de que lo utilicemos para prevenir la transmisión de enfermedades tanto bacterianas, fúngicas, parasitarias y, en este caso, pues, de virus. Así que vamos a contemplar la prevención. Uno de nuestros mejores métodos para combatir enfermedades. Tratamiento. Desafortunadamente, amigos míos, no existe tratamiento ni siquiera de soporte, ya que estamos hablando de un virus y es de saberse que las enfermedades en peces que son de origen viral, pocos tratamientos o nulos tratamientos hacen efecto ante la enfermedad. Así que, amigos míos, pues, desafortunadamente ni siquiera antibióticos ni antiparasitarios ni antifúngicos nos van a poder ayudar ni de soporte para poder revertir los efectos de la enfermedad por parte de este virus tan agresivo que podemos encontrar en nuestros peces. Lo único que podemos contemplar dentro del tratamiento es el cuarentenar o el aislar al pez enfermo para evitar la propagación, desinfectar los utensilios que ocupemos con él y mantener lo menos posible contacto para evitar transmisión de este virus a nuestros otros peces. Como dato adjunto, amigos míos, podemos mencionar que al tratarse de un virus se necesitaría una vacuna. Sin embargo, pues, se lleva ya hace muchísimos, muchísimas décadas en investigación referente a esta enfermedad porque también afecta a los peces de abasto que podemos comer. Se han desarrollado bastantes vacunas, pero ninguna con cierto efecto y tampoco ninguna con una capacidad de ofrecerse de manera comercial. Eso hay que destacarlo. Por lo tanto, pues, no hay tratamiento alguno para esta enfermedad. En cuanto a las especies susceptibles, aquí estén bien atentos, amigos míos, porque en lo particular podemos y no podemos llegar a tener esa oportunidad de diagnosticarla. En las especies susceptibles encontramos al goldfish, que es uno de los más afectados, al igual que las carpas koi. También tenemos a especies como el molly, guppies, cebras, coridoras, inclusive también peces gobio, así como los peces de abasto, los que nos podemos comer. Así que mucho cuidado. Afortunadamente no es una enfermedad que se pueda llegar a transmitir al humano, sí, pero al hablarse de un virus tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que los virus tienen una gran capacidad mutagénica, por lo tanto puede convertirse en una enfermedad de transmisión de peces a humanos. Así que mucho cuidado, lavarse bien las manos también, inclusive si van a manipular sus peces. Igual su lavado de manos, 20-40 segundos con abundante jabón y posteriormente su gel antibacterial y listo. Si no lo tienen que hacer, pues básicamente un lavado de manos con jabón y bastaría perfecto. Pues esas son las especies susceptibles a contraer esta enfermedad. Conclusiones. Al tratarse una enfermedad vírica hay que tener muchísimo cuidado, ya lo mencioné, pero aparte de ello hay que considerar que no existe un tratamiento que combata esta enfermedad. Por lo tanto, por recomendaciones o sanitarias y de bioseguridad, se recomienda eliminar a los peces enfermos, a los animales enfermos para evitar contagio y así que, pues obviamente perdamos todos nuestros peces en nuestro acuario, no se diga también en criaderos. Tenga muchísimo cuidado porque llega a tener un impacto bastante importante en la mortalidad de nuestros peces, tanto en fases larvarias, como alevines, como juveniles y no se diga también en peces adultos. Dato importante, la enfermedad prevalece o el agente patógeno prevalece mayormente tanto en agua fría, como en agua fresca, como en agua caliente. El intervalo en el cual este virus puede llegar a ser más infectocontagioso, va desde los 15 grados hasta los 24 grados celsius. Y por lo tanto, pues vamos a contemplar que la mayoría de los peces van a estar en este intervalo de temperatura que va desde los 22 hasta los 28 grados celsius. Podemos denotar que es una enfermedad que afecta tanto a peces de agua dulce como a peces de agua marina. Así que mucho cuidado también para los que tienen peces de agua marina o de agua salada. Contemplen este video, esta información. Bueno, amigos, pues yo espero que esta información la contemplen. Les haya sido útil, hayan aprendido un poquito más acerca de esta enfermedad. Cuéntenme qué les ha ocurrido en la cajita de comentarios. Los voy a leer, claro que sí, sin ningún problema. Y pues recuerden nuevamente a quienes comenten este video, al siguiente serán mencionados únicamente pues para enviar saludos. Pues en lo particular, espero yo no les sucede esta enfermedad. Ya tienen las piezas clave para diferenciar tanto una intoxicación por amoníaco, en este caso las famosísimas venas rojas en las aletas de nuestros peces, como también lo que sería tratarse de la enfermedad de la septicemia hemorrágica por parte de un virus. Así que pues las diferencias creo que ya están claras y para que ustedes también sepan qué hacer en ese caso. Amigos míos, pues yo me despido. Recuerden, por favor, no salgan de sus casas a menos que sea necesario. Cumplan esta cuarentena. También nosotros estamos cuarentenados, entonces hay que respetarla. Y mientras tanto, pues no me queda más que desearles un feliz día, tarde o noche. Cuídense, salgan para lo necesario. Les deseo sobre todo mucha salud. Apóyenme regalándome un me gusta, suscribiéndose, compartan. Visiten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, WhatsApp, Mercado Libre. Donde ustedes gustan, por favor, apóyenme a difundir esta información tan valiosa para bien informar tanto a las personas que van iniciando como a las de nivel intermedio y también, si gustan, las de nivel avanzado. Yo me despido, amigos míos. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Les envío un abrazo, un saludo. Su amigo médico veterinario, su tecnista, Alejandro Padilla. Nos vemos. Esto es Via Aquatics, en Mondo Acuático, a tu alcance. Hasta la próxima. Quiero mandar saludos a RCB Dominos, Terry DJ, Alejandro Molina, Josué Nava, Tortuguero, El Cochiloco Mayor, Aurora Sánchez, Nico Molina, Joaquín Martínez, Gerardito Comunica, Vanguard Result, Leo Martínez, Gamers Duo, Trispo XD, Saer Tupac, Betas Manny Puebla, Mauricio Botero Castro, Sammy Martínez Rosas, Jaquín Víctor Vázquez González, Manuel de Jesús Hernández Arevalo, Ángel Teca de Hernández, Óscar Gallardo, Arón RM Montana, Sergio Belisario Soriano León, Sandoa Ken Flutz Loredo, Ignacio Romano, Kenshin 925, Quique 93, José Manuel de Jesús, Cristian Chong, Gallinas Peces y Algo Más, Ismael Vázquez, Jesus Game IM, Yadira Aleluya, Yael Hernández, Sovicazo Sax, Nahuel Fernando Fontana, Francisco Ortiz, Gente Beta Junior, Roger Hasta Morir, Acuario JV, Francisco Becerril, Manuel de Jesús Hernández Arevalo, Joel Hebreo y Abdel Wahed Hamim. Muchas gracias a los que comentaron el video anterior y recuerden para más saludos comenten este video y al próximo serán mencionados.